¿Qué onda gente? Pues esto va a ser un nuevo video, como ven aquí, Navidad 2022, familia Carmen, que sea la familia de mi mamá y vamos a empezar con unos juegos, así que sigan viendo esto porque apenas empiezo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién jugaste en tu video, todos? Todos contra todos. Mira Isa, Paulinho. Ahorita, no me sale. Les tiene que tocar pa. Vamos, vamos, vamos seguir. ¿Este de gente? ¡A la madre del Paul! ¡Ehhh, eh, eh! ¡Cuidio él! ¡Sale! ¡Abrele! ¡Caliente el Paul, ponlo! ¡Ehhh, eh, eh! ¡Abrele, abrele! ¡Ehhh, eh, eh! ¡Ehhh, eh, eh! ¡Se regala! ¡Ehhh! ¡No salimos! ¡Ehhh! ¡Con nuevo guantes! ¡Ehhh, eh, eh! ¡Ehhh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ehhh, eh, eh! ¡Quitela de abajo, de abajo! así, así, así dale, dale dale, dale dale, dale de aquí para hoy de aquí para hoy dale, dale dale, dale van a romper el precio dale dale aquí, aquí y la Gail ya, ya, no va a ir ya no va a ir ya empezaron no, primero para que te caiga el número 4 jaja, le reciben a empezar 6 yo creo que nuestro Y lo grande 5 5 6 6 Y luego yo Así Ella se acosa Es verdad Es lo que ella Por qué le puedes Dale, dale Dale, dale Rápido Rápido Trabáratelo, Maí ¡Eso es para la suegra! ¡Tiene mi tía! ¡Tiene mi tía! Yo ¡Ana, Ana! Maí Dale, rápido Llegarlo Caído Es que viva lento ahí Píquenle, píquenle Me ve Ahí voy yo Ahí también va ya Campele Carlos Campele, te esperas Dale, dale, dale Si, se cayó de la MAI Ahí en la mesa Ahí se espera Si, así, así Siga Siga No, no, no No, no Rámbalo aquí Rámbalo aquí, le dan así Aquí así, mira ¡Ahhh! ¡Apura! ¡Mía! ¡Míster, mira! De aquí anda mira Está muy difícil esto ¡Ahhh! 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 ¡Píquenle, píquenle! ¡Muesla la Maja! ¡Muesla Australia! Báá과�arti ¡Ja, ja, ja! ¡Píquenle tío! ¡Cállate No las dejenle picaron! ¡Lleguénmelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no sé que yo me pasqué! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡Suscríbete! ¡No me presiones, Diego! ¡No me presiones! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Mira, amor! ¡No, es que no lo da! ¡Apúrale, apúrale! ¡Mira, es esta! ¡Qué bravo, oye! ¡Tiene mucha agua! ¡Pura! ¡Esta es la aplicación! ¡Esta es la aplicación! ¡Esta es la aplicación! ¡No es un problema! ¡No es un problema! ¡Bloqueando el teléfono, amor! ¡Hijo de la chica! ¡No es un problema de ella! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No, pero ya! ¡Ay, ya lo puedo! ¡Vale, vea! ¡Dale, vea, vea! ¡Es de maña, vea! ¡Dale, vea! ¡Dale, vea! ¡ES de maña, vea! ¡Ey, ey! ¡Hola de verga! ¡Itió a jugar! ¡Muera, vale! ¡Apá! ¡Quítala! ¡Quítala la patada! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Se lo ponen al revés! ¡Tengo de aquí la patada! ¡Usted puede lo ponen al revés! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Sápele la patada! ¡Sápele la patada! ¡Sápele la patada! ¡Es igual que mi tía Romeo! ¡Es un gato! ¡Es muy tramposo mi mamá! ¡Pá, mi amor! ¡Pá, que no está durísimo! ¡Vá, vá! ¡Vá! 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 ¡No! ¡Ya! 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 ¡Vá! ¡Apúyadme! ¡Ya! ¡Me voy a ver! ¡Me voy a ver! ¡Sápele la mañana! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! odio! ¡Eh! 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 ¡No, no! ¡Van, van! ¡Van! ¡Ahí está ya! ¡Aquí está ya! ¡No alcanzan a ponerte los dos de la arena! ¡Van! ¡De lado, de lado, de lado! ¡De lado, de lado! ¡Dale! ¡Puele, ¡puele! ¡Toma! ¡Dame ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Puele ahora! ¡Puele, dale! no 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 agarra como que tiene coraje así ay 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 dale dale voy a hacer no va a sacar polvo dale 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 le pasaron por la brianda ¡Sigue! ¡Sí! ¡No, es que se está dando! Fíjale, Ailer! Fíjale, le volaron a ver. ¡Ey, no me acercaste! ¡Ey, no me acercaste! Está difícil. ¿Qué tal lo vale a Silma? ¡Segue mano! ¡Vámonos! ¡No! ¡Mueva! ¡No le muevas! ¡Está de mal! ¡Eh! ¡Tía, tía! ¡No se toque! ¡Ay! ¡No se ríen! ¡Aquí era! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pero ha quitado! ¡Está por lo demás! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¿Está asustado o qué? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está bien feliz! ¡Puede así! ¡Lama y ve allá! ¡Una banana! ¡Una banana que te lo pones, te lo voy a quitar! ¡Vamos, una banana que me aporta! ¡Así, agarra la cinta! ¡Aiga, agarra! ¡Aiga, va! no vence no vence es que no me vence amor no te lo vence amor es que se mueve mira 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 quema y este no en en los el en el ¡Pájate! ¡Pájate! ¡Dale Ana! ¡Dale Ana! ¡Papájate! ¡Poquito! ¡Pájate! ¡Dale Ana! ¡Ya le falta poquito! ¡Ya me ve! ¡Ya me ve! Ey, ey, ey. ¡Eh! 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 No se lo ganó a una mujer. ¡Ya mcochilastro! Oye, esta casi me dejó sin huellas. Estas en las sillas se quedaban con el crámen. Todas las tramposas. Se le esconde dolo. ¿Eh? ¿Quién se lo ganó? Tu tío Romeo se lo llevó. Y tú pones de girar. Un pacho con la chingada de llore y llore estaba. ¿Qué? Estaba llore y llore. Este pensaba que estaban peleando. Todavía queda un premio. A ver qué juegos más hacemos. El famoso pastel. Quise ir a despertar a Kevin en las oscuras 12. Andaba crudo noche de plebada. Hoy está ya 25 perones de verga. Que le muerda, dile. Que le muerda. Ya que le paga la vela que tengo que quemar el pelo. Sato verde por venir. Un deseo. No vas a ver, pendejo. Dale hoyo, dale hoyo. Sí, sí, dale hoyo. Acúrate que me te vengan. Sacúrense porque van a ver. Arran rápido. Jaimico el trapeador. Jaimico. 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 Allá está el trapeador. Sí, sí, sí. Ahí déjale la bolsa. Sí, déjase. Sacúrense. Sí, sí. No traigo placa. No traigo placa. Jaimico. 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 No se complete ni una de quién los carnes de mi gente. No. Jaimico. Es que es la pelota. Es que no puedo. Quienes un besa. Jaimico. Ese es el trapo. Jaimico. 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 No se desee para adentro. Jaimico. Jaimico. Eli. Especate. Bajo. Y no más. Jaimico. vamos a bajar un poco ya lo que vamos a hacer nos da completo Josué la 2 de los 2 pero vamos a hacer un recate dejamos un poco de la radio la música ay mujer cierra, cierra fuerte abre la cuerda cántale Josué cierra la puerta bien trae dolares cántale Josué dale no pierdas no la pude quebrar esta bien dura vuelta vuelta te voy a llenar y nada si no la quebra si no la quebra si no la quebra si no la quebra dale 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 no pierdas el fino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres si tu tiempo se acabó otra vez otra vez otra vez otra vez dice el jefe que no la puedes quebrar a ver a ver a ver a ver mira, mira apá, espérate no, no, no préstaselo a fabul es que fabul vos puedes, no fabul yo le quiero pegar ay, no, no, no ay 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 dale jose ay 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 dale le hablo enero ¡Pelo! ¡Te perfezco! ¡Eh! ¡Pelo! ¡Eh! ¡Pelo para arriba! ¡Sosué, ven! No has querido ni el loco ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡Mira los vampiros! ¡Mira los vampiros! ¡Acabemos! 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 ¡Que verga! ¡Si no sobra ni una silla! ¡Que pasó hombre! ¡Que pasó hombre! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Dos sillas de papu ya había Tío... ¡Me lo permito! ¡Me lo permito! ¡Me lo permiten! ¡Ele me lo permiten! ¡Otra vez, otra vez! Tío... ¡Jale de la verga! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Los papias! ¡Me la van a chupar! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Aplausos! ¿Qué pasó ahí? ¡Maldito! 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 Si había una silla allá, pero ni pedo. ¡Maldito! 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 ¿Cómo no? No, si chavales... ¡Tío, acomode el huevo! ¡Maldito! ¿Qué? ¿La cerveza? ¿Qué onda? ¡Maldito! ¿Qué? ¿La cerveza? ¿Qué onda? ¡Maldito! ¿La cerveza? No, no, la cerveza ¿Dónde está la cerveza? Hey, tienen que caminar de manos ahora la verga No, 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 de manos Hey, tienen que caminar de manos ahora la verga No, 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 de manos ¿Qué pasó aquí, hijo? ¿Maliste, verga? ¡Malo, papilla! ¡Malo, papilla! ¡Malo, papilla! ¡Malo, papilla! ¡Malo, papilla! ¡Malo, papilla! ¡Alejados de la silla! ¡Hey, alejados, lejos, lejos de la verga! ¡Hey, pero más lejos de la silla, la verga! Bueno, veo A ver, vete, vete Tú no me ves, amigo ¿Con la cola del nero y yo me siento? ¿Ya? No, 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 no. ¡Si no, pues, si vas, si tú ganas, vamos a ver la cuda. ¡No, no, 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 no! ¡Hey, hey, serbón! ¿Quién es el ego? ¿Ey, por qué el ego? Alrededor ¿Ven? ¡Venga! ¡Ey! ¡No te caras! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! No sé cómo. ¿Estaba bien? ¡No el ego! 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 ¡Ey! 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 ¡Wei, ya, ya! ¡No el ego! ¡Llejón! ¡Lejón la cima! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ey, ganador de la cima! ¡Vamos, no bailes! ¡Está bailando! El que gana baila y hacía. ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Ey! ¡Faitado, Chok! ¡Faitado, Chok! ¡Faitado, Chok! ¡Faitado, Chok! ¡Faitado, Chok! ¡Faitado, Chok! Kevin, ahí, ¿cuál es tu tío? No, yo no. Yo lo grabo, yo lo grabo. ¡Vuelta! ¡Ay, lo pistazo! ¡Vuélta! ¡Cócalo! ¡Como vamos! ¡A los pies! ¡Faitado, Chok! ¡Faitado, Chok! ¿Fue el primero que perdió usted? ¡Fue el primero que perdió! ¡Jajaja! ¡Al primero! ¿Qué pasó, hijo? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Faitado, Chok! ¡Faitado, Chok! ¡Faitado, Chok! ¡Faitado, Chok! ¡Ah, Chok! ¡Chok! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡La botella se la llevó todas! ¿La vieron que la llevó? ¿Mi cuñado? ¡No, no creo! ¡Sí, se la llevó! ¡Huebido! ¿Aquí hay uno con ese cuarvo ahí tranquilo, güey? ¿La tuvo a la muerte y el tenía madre? ¿Esa pega a Machin, güey? ¡Pues, bueno! ¡Qué! ¡Faitado, Chok! ¡Pura la blanca, güey! ¿Qué hizo, güey? ¡Pura la balina! ¿Y por qué sacó al niño del juego, güey? Porque no puede tomar. ¡Avale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Ey! ¡La pasita, la altra, güey! ¡Faitado, chok! ¡Faitado, chok! ¿se vio a la mierda? el señor osea se vio a la mierda ¿se vio a la mierda? ¿se vio a la mierda? ¡Suscríbete al canal! 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 Míralo. Asco a la verga. No hombre, no. No, no. Hey, calladito. Vamonos. Vamos, ven a ver. Ven, ven. Ven, vergiza. Esta mañana es vergiza. este es envergiza abre la boca vas a querer vas a querer o no vas a querer vas a querer o no vas a querer vas a ir o no vas a ir ándale abre la boca no muerda la botella un poquito más que verga ahí está va a vomitar ocúpate un ritmo hay que ir a la gente no, no, no 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 no, 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 no yo qué no, 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 no me van a dejar va a querer o no va a querer ir sí 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 al otro lado para el otro 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 no, no ya 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 le regalo a Diego ¿qué era? otro derrote padre del pepino Diego a ver, ábrelo a ver qué es padre del pepino es para mujer es para mujer para mi mamá y con los dos jajaja ¿y las tapaderas? eh, pero cambio menos la de mujer no, 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 no ¿qué te trae ahí? es una verga para la boca no vale verga esto te la cante para los chacarajos regalárselo a tu mamá venga venga y por último el regalo de Caillico de Navidad para tomar ese cuajón hay, Mickey un cepillo de dientes un cepillo de dientes y este es para que te llegue el fusilillo con los dedos eh, 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 eh calmado, calmado mira, mira ¿te gustó? gracias igual te gustó mucho y lo tiró a la venda mi gente pues ayer se me volvió a finalizar el video de, pues este de Navidad porque dejamos de jugar y nos pusimos a platicar y ya después me vine para acá para Culiacán y se volvió a finalizarlo así que así va a finalizar este video el cual pasamos una Navidad bien bonita bien agradable en familia como ustedes lo vieron así que muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan y espero que a ustedes también se le hayan pasado súper bien con su familia y sus seres queridos gracias por todo y puro MT y y y y